El 9 de diciembre de 2012, una triste y conmovedora noticia invadió a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues el avión privado en el que viajaba Jenny Rivera, acompañada por su publicista Arturo Rivera, su abogado Mario Macías, su maquillista Jacob Llanares y tres personas más, había sido hallado totalmente destruido en el rancho conocido como el Tejocote, en el municipio de Iturbide, en el estado de Nuevo León, lo cual conmocionó a sus millones de seguidores. El funeral de la diva de la banda se llevó a cabo en una ceremonia que la familia Rivera denominó como una graduación celestial. Esta se realizó en el Gibson Amphitheater de Los Ángeles, California, donde también se dieron cita a miles de fanáticos y amigos de la cantante para rendirle un merecido homenaje. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, cuenten por mí mariposas, aplaudanme con sus palmas, porque así es como celebran cuando se muere una dama. El 31 de diciembre, sus restos fueron llevados al cementerio All Souls en Long Beach, California, ciudad que la vio nacer en 1969, y entre lágrimas, aplausos y música de banda, la familia Rivera le dio el último adiós a la tan querida y aclamada Jenny Rivera. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos para reír y gozar de lo mucho que triunfamos. Jenny Rivera siempre demostró ser una gran señora, pues además de poseer un enorme talento, fue una mujer inteligente, audaz y guerrera, capaz de afrontar las más crudas y dolorosas adversidades para conseguir su bienestar y sobre todo el de su familia. Esto y más se encuentra relatado en las 239 páginas que conforman su autobiografía titulada Inquebrantable, la cual se dio a conocer el pasado 2 de julio, fecha en la que la cantante estaría cumpliendo 44 años de edad. Y cabe destacar que el mismo día de su lanzamiento rompió récord de ventas en Estados Unidos. La diva de la banda continúa arrasando en las entregas de premios más importantes de México y Estados Unidos, y una muestra de ellos son los premios Bandamax 2013, donde se le rindió un homenaje y resultó ganadora en la categoría Disco del Año por el álbum Joyas Prestadas. Muchas gracias, gracias a todo este público, gracias primeramente a Dios por haberme dado esa mujer, me la prestó por un ratito, pero dejó huella. Gracias a todos ustedes, a todos los fans que la hicieron. Muchas gracias a todos los medios de comunicación, Jenny Rivera, esa gran señora sigue viva. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a toda la banda Max, a todo México que la apoyó y a toda Latinoamérica. Gracias entre ustedes. Pero además su compañía discográfica hizo la entrega de un disco de diamante y triple disco de platino por más de 500 mil copias vendidas de dicho material discográfico. Y en la ceremonia se hicieron presentes Doña Rosa Saavedra y Don Pedro Rivera, padres de la fallecida cantante, para recibir estos reconocimientos. La compañía Universal otorga los siguientes reconocimientos a su artista Jenny Rivera. Disco de diamante, triple platino, doble disco de platino, doble disco de platino más oro. Por ambas versiones de joyas prestadas. Versión banda y versión pop en México y en Estados Unidos. Está muy pesado, pero mira que chulada. Muchísimas gracias al público. Y ahí está una muestra de que todos los que cantan no deben de dejar de perseguir sus sueños. Ahí está una prueba. Muchísimas gracias. Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde por siempre vivirá. El pasado 11 de noviembre se lanzó el sencillo Dos Botellas de Mezcal, el cual forma parte del álbum titulado 1969, Siempre. Y se trata de un disco en vivo con los temas que interpretó la gran señora la noche de su último concierto en la Arena Monterrey. Pero además la familia Rivera realizará el próximo 9 de diciembre un concierto en dicho recinto para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la viva de la banda. La gran estrella que jamás dejará de brillar y que vivirá por siempre nuestros corazones. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, cuenten por mí mariposas, aplaudanme con sus palmas, porque así es como celebran cuando se muere una dama.